Amigos televidentes, somos abanderados del fortalecimiento y sobre todo de la unidad familiar, la unidad matrimonial. Eso contribuye a una sociedad más fuerte. Y qué bueno es que Dios ha permitido en su justa dimensión que nosotros estemos en este momento en la iglesia Casa de Amor y Paz. Esta es una iglesia que apenas comienza su aparatividad, pero qué bueno es que Dios permite en su justa dimensión que en este mes celebramos el mes del amor y la amistad. Se pueda materializar este sábado 23 una gran conferencia, una gran conferencia dirigida a la pareja, una gran conferencia para cerrar grietas, una gran conferencia con la única intención de fortalecer lo que son las relaciones sentimentales que en estos momentos están pasando por momentos difíciles. Y qué bueno es que Dios permite que parejas de esta importante iglesia que está frente a lo que es una institución de seguro de nombre MAFE, aquí en la avenida Barceló, casi llegando al cruce de Verón, esté dispuesta a colaborar con cada uno de ustedes que están en la comunidad. Vamos a dialogar con estas figuras estrellas de esta importante iglesia para que nos den su opinión sobre esta gran conferencia que este sábado 23 a las 6.30 de la tarde se va a estar realizando. Dama, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Me gustaría dentro de las posibilidades que me dé a conocer, por qué esta conferencia, por qué han decidido titularla Cerrando Grietas. Bueno, esta conferencia, hemos decidido dar esta conferencia ya que hoy en día es muy importante para los matrimonios, tanto en esta comunidad bávaro-puntacana como en todo el país, es una conferencia que va a construir matrimonio, es una conferencia de mucha edificación para los matrimonios, va a unir más a la familia, y esperamos que todo se den cita ese sábado 22, 23 a las 6.30 de la tarde. Aquí les esperamos, será un momento muy agradable donde la vamos a pasar muy bien en la presencia del Señor. Una pregunta, ¿son parejas de ustedes? Sí. Denme su opinión. Gracias, te agradecemos Jacinto que hayas puesto tu interés en dar a conocer nuestra actividad. Fue una idea de nuestra pastora Lucía Rodríguez, pues como congregación entendemos que la falta de valores, tanto seculares como cristianos, cada día son más notorias en la comunidad. Entonces, hemos logrado un excelente conferencista que va a estar aportando a que nuestra comunidad tenga pareja con mejores relaciones fundamentales en la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Me puede dar el nombre del conferencista que va a estar con nosotros este sábado? Sí, claro, el pastor Alejandro Medina. Qué bueno. Con frente a la cámara. También me gustaría, dentro de las posibilidades, que me hable qué tipo de cuotas las parejas de la comunidad que le interese participar en esta conferencia. ¿Cuánto es el costo de esta conferencia? Bueno, realmente no es un costo. Mejor dicho, es un aporte, el cual nosotros vamos a utilizar para una picadera, para un refrigerio. Por eso no quisimos hacerlo con costo alguno. ¿Qué nombre? Natividad Fernández. ¿Son parejas ustedes? Sí. Oye, qué bueno. Se proyecta desde aquí una imagen positiva, porque desde aquí se manda una señal. Señora, qué bueno es servirle a Cristo. Qué bueno es cuando Dios permite, en su justa dimensión, que las parejas que están cimentadas sobre la roca y se manejan en las chiquinas de Jehová, hoy estas parejas no tienen gretas. ¿Por qué? Porque barcan, se autodominan como una luz en medio de la oscuridad. Hermano, dame tu opinión sobre esta gran conferencia que este sábado 23 a las 6 y 30 de la tarde estaremos celebrando. ¿Por qué me incluyo? Porque aquí vamos a estar, porque esto es de vital importancia para todos y todas, participar en una conferencia como esta. Sí, ya como todo se ha venido diciendo, están todos invitados para el sábado 23 a las 6 de la tarde. Me invito a que no se quede nadie, que nos apoye en esta actividad, ya que será verdaderamente una gran medición para toda aquella persona que esté colaborando con nosotros. ¿Su nombre? Mi nombre es Manuel. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría dentro de las posibilidades, si quieren abundar algo más, este es el momento para hacerlo. Yo siento que toda la comunidad venga a aprovechar este excelente conferencista, nadie se arrepentirá. Creo que en medio de esta comunidad, donde a diario vemos tantas cosas horribles, que suceden tantos feminicidios, lo más que necesita la comunidad es una palabra fundamentada en la palabra de Dios y fundamentada en buenos valores, que pienso que contribuiría a obtener una mejor comunidad. Mira, Amila, tú que tienes tu pareja y estás viviendo por momentos difíciles, yo entiendo que en Dios no hay coincidencia, sino propósito. Dios sabe por qué ha establecido esta palabra en el día de hoy a través de este programa en el Cinturita. Es tiempo, es tiempo de fortalecer tu relación, es tiempo de cerrar esas criaturas. Y tú tienes la oportunidad de edificarte el próximo sábado 23 a las 6 y 30 de la tarde en esta gran conferencia. Pero, señores, allí está nuestra pastora, nuestra pastora. Pastora, ya hablamos de la conferencia, pero en cerrar esta información, si hubo una información suya, se quedaría como soy yo, medio cojo. Venga acá, venga acá, pastora, por favor. Sí, sí, no hay problema, venga, venga, que ustedes den un señor. Pastora, déjame su opinión ya en la primer día de esta entrevista. A una asortación a la comunidad, a la acuapancia que reviste, ser parte íntegra de esta gran conferencia titulada de Fernando Vietas. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Es una conferencia que va a contribuir a cada uno de los matrimonios de Verón, Bávaro, Punta Cana, Cerrando Vietas. El licenciado Medina está preparado y yo sé que tiene revelación de Dios para cada matrimonio. Así que esperamos a todos los matrimonios de Verón, Bávaro, Punta Cana, que se citen este sábado 23 a las 6 y 30 de la noche. Estaremos esperando. Yo sé que será un antes y un después. Habrá revelaciones de Dios cuando Dios es el centro de cada matrimonio, permanece por la eternidad. Así que lo esperamos a todo el pueblo de Verón, Bávaro, Punta Cana, este sábado 23 a las 6 y 30 de la noche. Dios le bendiga y lo esperamos. Señores, a modo de reflexión, fortalecer tu relación sentimental propicia es la ocasión para que participe, como decía nuestra pastora, este sábado 23 a las 6 y 30 de la tarde. Conoche y disfrute y te forme, pero te edifique con esta gran conferencia, cerrando Vietas. Continuamos.